La idea nació de que queríamos sacar a pedalear a los nenes y esperamos una fecha ideal, que era el Día del Niño. Entonces, anticipándonos a la fecha, decidimos organizar una pedaleada que se va a hacer el 4 de agosto, el sábado 4 de agosto, a las 2 de la tarde. Ya a partir de las 13 horas vamos a hacer como una serie de encuentros con música, donde tienen que ir todos los nenes con sus papás o un mayor que los represente, a firmar un deslinde, que es una responsabilidad que se hace el mayor. Y a partir de las 14 horas vamos a estar saliendo para recorrer la ciudad, vamos a recorrer las 4 avenidas. Vamos a tener vehículos de apoyo atrás y queremos invitar a todos los ciclistas para que hagamos como una serie de cordón para poder llevar a todos los nenes. La idea no es que pedalean solamente los nenes, sino la familia los acompaña también. Exacto, es una pedaleada familiar. Lo que queremos es que todos los nenes... En realidad la idea es que vayan los nenes a pedalear. Siempre acompañados de sus papás. Si no tienen bicicleta los chiquitos para pedalear, las mamás o los papás los pueden llevar con una sillita atrás, como vemos que pasan muchos cuando salen a hacer los mandados. Bueno, que los incentiven, digamos, a la bicicleta. Perfecto. ¿Por qué hay que incentivar a que anden en bicicleta? Y porque yo como siempre digo, la bicicleta es un medio de transporte y no siempre nos podemos manejar con un vehículo. Y ellos tienen que aprender a usar la bici como un medio de transporte y como un medio de salud. Entonces es una manera de incentivar a los jazz de chiquito que hay que salir con bici y con casco. Porque nosotros siempre vemos que salen en bicicleta, pero a veces les avergüenza llevar un casco. Entonces, nada, es una manera de que aprendan ya desde chico, que digan, bueno, sí, voy, me compro una bicicleta, pero también compro el casco. El sábado para participar se tienen que acercar con un juguete o una bolsita de golosinas, que ese mismo día todo lo que se recaude, que ya a partir de hoy hay una caja en el gimnasio, en el gimnasio Línea Herminio Suárez, que estamos en Intendente Vizcayar 847, es la sede del Club Juventud. Ya a partir de hoy empezamos a recaudar los juguetes y ese mismo sábado lo que vamos a hacer, vamos a hacer partida desde el gimnasio y vamos a terminar en el comedor, en el barrio Mastrangelo, comedor Rincón de Luz, y ahí vamos a entregarle los juguetes ese mismo día, los juguetes y las golosinas a los nenes. ¿Cómo llegaste a este comedor? Se pusieron en contacto conmigo porque escucharon la propuesta a Gustavo Ginestra y Ana Di Santo y ellos son los que me están dando una mano enorme. Y bueno, gracias a ellos y gracias a Nora Damianovich, que es una representante de Chicas 3, porque esto también lleva a cabo el grupo de las chicas, pero bueno, Nora es una representante que también nos está dando una mano y está dentro de la organización de esta pedaleada. El comedor tiene 120 nenes y necesita un montón de cosas, como todos los comedores. Pero bueno, este es un caso especial porque muchos se quisieron acercar para darnos ropa o alimento, pero bueno, es el día del niño y ellos esperan un juguete como esperan mis hijos, los hijos de todos. Entonces, bueno, me parecía bueno que, nada, tenemos un juguete que ya mi hijo no lo usa más, está en buenas condiciones, bueno, vamos a donarlo, que vaya a buenas manos. María, si ves entusiasmo en esta pedaleada, ¿hay proyectos para más adelante? Sí, muchísimos proyectos, muchísimos. El proyecto número uno es la escuelita de ciclismo con el nombre de Arminio Suárez, como corresponde en pergamino, con el nombre de un campeón. Y nada, primero quiero llegar a lograr a eso, la escuelita de ciclismo para los nenes, que sea gratuito.